Para el experto oceanólogo Efren García Villalbaso, es necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno implementen acciones para prevenir derrames de embarcaciones hundidas y encalladas por el huracán Otis. Que fueron varios centenares de embarcaciones. Obviamente todas las embarcaciones a bordo llevaban una serie de compuestos, entre ellos combustibles, lubricantes, que son parte de lo que necesita una maquinaria para funcionar, que ahí deben estar atrapados. Y estos poco a poco, si no se tienen la precaución, se van liberando en el ambiente. Dijo que los arrecifes de la Roqueta no tuvieron afectaciones, sin embargo la parte trasera de la isla se ve en peligro ante el hundimiento de dos grandes embarcaciones ante el riesgo latente de derrame de combustibles. En la parte de la Roqueta, que es la que te puedo hablar un poquito más, realmente hubo poca afectación, porque hay una parte donde hay una cobertura de colares importante, que es la playa de Palmita. Ahí no hubo ningún problema. Y la parte que pueda llegar a ser afectada es la parte de atrás de la Roqueta, donde hay corrientes fuertes que diluyen, que pueden diluir los combustibles. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.